Un día, por ejemplo, yo no sé si me suelo poner vídeos en plan, que sé, cuando estoy cocinando o cuando estoy haciendo alguna cosa, así en plan podcast. Sí, eso también lo hace una amiga. Habéis oído, ¿no, gente? Aquí los vídeos solo se ponen cuando hacéis cosas. Los vídeos no sirven para ver, sirven para que la gente te escuche. Espera, YouTube, ya has empezado a hacer vídeo, ¿verdad? Me ha dado cuenta como no has hablado así. A ver, ¿veis la cinemática? Sí. Vale, ah. ¿Qué ropa más básica llegó para aquí, niño, tío? Es mejor de lo que yo llevo. Hostia, huérfanos. Miedo me da, huérfanos. Este tiene una cara de pedófilo. Eso empecé yo. Pobre niño. Pateale la pelota. Cargo deberá hacerse medio mal. Lo que más gracia es que es como un cuerno ha salido del mentón macho lo que tiene. Un cuerno de mamut. La cabeta aparecía a base de polígono. ¿A qué se ha ido al circo? Es que me lo duele. No te lo digo, empezaré preguntando por el circo. Ya me veo haciendo misiones de trampolinista. Que si con el elefante haciendo malabares. Vamos, gente, tenemos que ir al circo. Estoy preparando el látigo. ¿Algo más, leones? Me quieres ir para palomitas y no se empieza. Joder, que dragón más cutre. Es un dragón de madera, hijo. ¿Qué esperas? Indignación. ¿A que no te...? Fuera, fuera del grupo. Largo, largo. No te queremos en este circo. Obligame, perro. Pobre y tu circo es pobre. A ver, ¿por dónde se quemaba esto? ¿Cómo que por dónde...? Ah, hay que hablar, hay que... Espera, espera. ¿Qué están diciendo estos? Se hace un pedrolo aquí. ¿Esta no es la risa o algo así? La graciosa. ¡Ah, sí, es verdad! Esta es la que ayudamos. Que dejó de la banda. A ver. A ver. A ver. Venga. Vaya, vaya. Si es Kiniachiba. ¿Puedes creerte esta basura? El gobierno nos da pan y circo cuando deberíamos darnos libertad y verdad. Pan y circo. ¿Qué frase de mierda es esa? O sea... Comida y entretenimiento. ¿Por qué haría...? O sea... ¿Por qué haría...? ¿Por qué haría eso el gobierno...? Pues a ver. Voy a leer bien lo que dice. A ver. A ver. Vale. Pues yo creo que la primera voy a escoger. ¿Por qué haría eso...? ¿Por qué haría eso...? ¿Por qué haría eso el gobierno? El circo es una de las pocas alegrías de la ciudad. Proporciona a la gente un poco de felicidad. Bueno. A ver. Si tenéis miedo a los payasos, felicidad nula. Terror fijo. Por todo si te sabe el DT. Felicidad. Jerenquillazos y cocaína, por lo cierto. ¡Oh, sí! ¡Baf! Las manzanas caramelizadas son horribles. Creo que en realidad son... Son peras de forma... Prefiero las peras a las manzanas. ¿Pero existe la pera caramelizada? Manzana caramelizada. No se puede rebozar en caramelo, yo. No sé, yo he preguntado. O sea, la... Eso te lo respondo rápido. A ver. Espera que se abraza un Google. Vale, a ver. Mientras esté, yo sigo leyendo. Me aseguré de alertar a los serafines. El circo ambulante no saldrá con la suya. Arteros, lo prometo. O sea, que hay que entrar ya al circo. ¿Cómo va esto? Mira, ha salido... Ha salido Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Además, mira, hay niños suficientes para morir en cada sala. Pues mira, la hay, pero no os la hacen igual que la manzana. Es más, la ponen como postre para bar. Hombre. Madre mía, Willy. ¿Qué haces aquí, compañero? ¿Qué haces aquí, compañero? Willy, 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 Willy. Boris la bestia. Boris, a ver. Pero, pero, ¿queréis poneros aquí conmigo? Que no veo el espectáculo. Estáis en mitad del espectáculo. ¿Alguien machote entre el público que se atreve a subir? ¿Tienes a dos tíos machotes tontos al lado tuyo? Que es distinto. Tú mira cómo salto. Hostia, mira. Este se parece a cero, chaval. Mira, pincharle a este blanco, al ciudadano blanco. Es clavado a ti, pero con el pelo un poco más oscuro. Hostia, sí. ¿Verdad? Tú, normal, no me ves delante tuya. Mira qué espadón llevo en manos. Apartate de ahí, que estoy viendo el espectáculo. A ver, va a romper la piedra. A ver. Vaya. Estornudando, puedo hacerlo. Es un espectáculo de verdad. Atravesado una piedra con un martillo. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, por favor! ¡Yo! ¡Yo! Yo, yo. Mira qué truco hago. ¡Venga! Ahora los niños se van corriendo. ¿Te imaginas? ¡Para de morir! ¡Para a todos los niños que podáis bañaros en su sangre! Chuparles el alma. Tú, ¿dónde está? Que te ha roto la piedra, cabrón. Págame. Que no te ha roto. Eh, si la ha roto el Totai Ragn. ¿Eh? ¿What? ¿Y esta? Madame Guilda, chaval. Madame Guilda. ¿Puedes poner a los bichos de una manera que no me estropee en el vídeo? Cero. Está justo la alveja delante mío. Esa alveja. Esa alveja. Esa es la gamba. La gamba, alveja, lo que sea. Es más preciosa que está Madame. Lo raro es que... Eh, aquí atrás. ¿What? ¿Qué ha hecho? La ha matado al bicho de cero. Vale. Son mentiras. Os lo digo yo. La adivinada es un timo. Encontrarás una fe mayor en la ciudad, jovencita. Buenos días. Mi sexto sentido se agota y debo descansar. Gracias a todos. No tiene sexto sentido ni nada. Para saber vuestra fortuna, veis a mi carpa y poned monedas en mi mano. O sea, vamos, vamos a ir a donde está, adivinar dónde está el niño, seguro. Me lo doy bien. Pero voy a poner monedas en mi mano y también os diré lo que sea, ya ves tú. El fabuloso. ¿Qué coño? Chakrabarti. Chakrabarti. A ver qué hace. Cero, bájate. Bájate ahí, coño. Quiero ver lo que va a hacer. Ella ha matado. ¿Eso es una criatura? Esto es una criatura. Qué coño. Ah, vale, que ha sacado algo ahí en el suelo. ¿Esa mierda? ¿Esa mierda? ¡Eh, eh, que hay que matarlo! Esto no dura nada. Ya está. Si esto había que matarlo, era súper fácil. Es un círculo, hijo. Qué completa. ¿Tú te llamas invocador? Si me has pateado la boca. ¡Que no soy un invocador! A veces más grandes que eso. Que no soy invocador. Imbécil. Tú sí que deberías ir al circo, pero con los leones de cabeza. Bueno, pobres leones. Sí, van a tener indigestión después de comerte. No, no, no. Lo que van a terminar en mi estómago. Ya está. Esto era todo. Habla con tu colega de nuevo. Devuélveme el dinero que no te he dado. A ver. No deberías haber matado a la serpiente. Solo lucha contra su tirano opresor como nosotros. Buah, ya estamos. Oh, tío. Ya estamos. O sea, no me esperaba encontrar en mi historia algo que... Vamos, o sea... Seguro... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que a estas las tiramos por el campanario, ¿no? Seguro. A ver. Seguro que su objetivo era defender al propietario. Eh, ¿has visto a un niño pequeño con una camiseta roja? A muchos, pero ninguno... Pero ninguno solo. Eso sí. ¿A quién estás buscando? ¿A un espía que se hace pasar por niño mediante un disfraz golemico mágico? Me cago en Dios, chaval. Es para cortarte la cabeza. Solo es un niño perdido. Preguntaré a los artistas. Quizá le hayan visto algo. Gracias. He de irme. He oído que hay un culto silbari en la ciudad que trata de volver a las plantas contra nosotros. Cuidado con los árboles. Lo tendré en cuenta. Gracias. Y deja de... Pues suena ahí, tío. Soy un ent. Un ent es un árbol. Bueno, ahora que lo pienso, las plantas se los comerían a los veganos. ¿Ahora que lo pienso, las plantas se los comerían a los veganos? A ver. Tu aura revela mucho sobre ti. Cuidado, señora Gilda, qué es lo que estás buscando. Como que lleva medio kilo de maquillaje, señora. Todos en esta ciudad. ¿Has visto niñas de niños? No, no. Pero los chicos aman a los naves y naves y naves. ¿Vamos, comérselos, no? Habría que hablar con el naves, si fuera tú. El cantador de serpientes. Gracias. Y el cantador de perros. ¿Cómo era? César Millar, ¿no? César ahora. ¿Puedes demostrar quién es el macho alfa de la manada? A ver. Saludos, Kiniachiva. Habéis previsto que me hablaríais y aquí estás. ¿Puedes contarme mi futuro? ¡Claro que puedo! Solo tienes que pedírmelo, pero formula curiosamente tus preguntas, joven Kiniachiva. A ver. Mierda, no puedo subir ahí arriba. ¿Me convertiré en una gran novia como Logan, Trackeray y Filo del Destino? Dime, ¿sobrevivimos a los dragones? ¿Cómo puedo mantener a salvo a Krita? Quiero que la ciudad del Inde de la Divina cre... Cobre mi nombre. ¿Es posible? Me gusta, me gusta. La primera y la última. ¿Vosotros qué decís? La última. Sí, no estoy viendo ninguna. Ah, no estás viendo las... No, no nos deja verlo. Es lo que dices tú que nosotros cuando te decimos, no lo vemos. Pero si no estás en la historia, pues tú ahora tampoco estás en la historia. Vale. Las... Bueno, pues quiero la última porque como soy pobre, quiero que cuoren mi nombre. ¡Oh, sí! Kiniachiva. Preveo que dirán tu nombre, pero en la victoria o en la alimentación. No puedo decírtelo. O sea, que o me muero y pirotean mi nombre, o no me muero y pirotean mi nombre. Es muy interesante, lo tendré en cuenta, gracias. Bueno. Ah, puedo preguntárselo más de una vez y todo. Pero no tendría gracia si le pregunto más de una vez. A ver, el de las serpientes, que está aquí. Hermilla. César serpiente. ¿Coño, Orochimaru? Me lo imaginaba con esta voz y todo. Se lo comió la serpiente. El hombre fornudo. Vale. Vale, yo le voy a dar mi pequeño acento, ¿vale? Lo siento, pero mis serpientes requieren mi total... ¡Auch! Atención. Parece que esté infectado. ¿Qué os ha parecido y todo? Que serás hijo de puta. Bueno, yo me voy. Cabrón de mierda, encima que le pongo el acento bonito. Ya no te quiero, mira, fuera del grupo. ¿Dónde estás? Aquí. Expulsar del grupo. Qué imbécil. No hay tiempo para eso. Un brazo que son tres míos. Ah, lleva armadura también. Sí. El carnaval y Halloween. El hombre hay disfrazado del Kenpachi. ¿Grizzwirl? Sí, pero ¿por qué? Ese no es calvo ni barbudo. Por lo que primero que me ha salido. Pero si prefieres es el anciano este de la espada de fuego. Se parece más barbudo con calva y supermamado. Puedo levantar tres veces tu peso. Bueno, a ver. A ver, tres veces mi peso. A ver, no lo dudo, ¿eh? Porque es peso como una pluma, pero bueno. ¡Cuatro! Quizás incluso cinco, sin contar la armadura. ¿Llevas mucho trabajando para el circo ambulante? ¿Hace mucho? No. Antes era minero en alcohol de ébano, pero tenía minada la voluntad. ¿Lo pillas? ¿Eres la moneda? Pues ya me marcho. Vale, a ver, gente. Quiero hacer una cosa. Venir detrás. Venir en fila. Venir en fila. Cero. Ahí. No, no. En fila. Tú detrás, cabrón. Tú detrás. Ahí. A ver. Cabrón de mierda. Vale. Te jodes. A ver. No, por favor. Ponte detrás. Ponte detrás. Solo un momento. Va a ser un momento. A ver. Hay que ir para allá, así que poneros detrás mío, así. Daku, me cago en tu puta madre. A ver. Dar pasitos así como yo, ¿vale? Así. ¿Vale? Vale. Así. A ver. Aijo. Aijo. Nos vamos a trabajar. Aijo. 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 Coño, es por aquí. Aijo. Vale, no. Es por aquí, pero no lo veo. O sea, el círculo. No sé si veis en el mapa el círculo. Ah, vale. Aquí, aquí. Vale. Este. Aijo. Mierda. Aijo. Aijo. Nos vamos a trabajar. Vaya, esto es la parte central del círculo. Oye, un cofre. Tienes que malo que yo. ¿Encuentras uniformes de...? ¿Qué habéis hecho? A ver, pero ¿por qué tocas? Yo no he tocado nada. ¿Para qué tocas? Que he entrado y ha aparecido el bicho. ¿A mí qué me dices? Ya empieza. Que no he hecho nada. ¿Seguro? Encuentras unos uniformes de trabajadores de circo amulante cubiertos de barro, pero nada útil. Vale. Aquí que hay. Es un caballo de choque corriente. Un caballo de choque corriente. Vale. ¡Eh! Un bicho. Yo de choque en vez de coge. Sí, ¿verdad? Vale. Quijote, no me quiero. Encuentras uniformes, pero nada útil. Es un caballo de choque. Sí, parece a Don Quijote. Este cajón contiene varios juguetes raros como el que tenía el maestro de ceremonias. Debe ser... Debe ser los hipomomilos. Vale. Hipomolinos. ¡Hostia! Vale. Algo va a pasar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo habéis visto? Creo que están hipnotizados porque tienen... No sé si los habéis visto. El nombre es hipnomolino, a lo mejor. Hipomolinos. 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 Ahora es cuando dicen... Saitama. 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 Bueno, aires a Saitama se dan, ¿eh? ¡Kill the intruder! Espero que no den sus golpes. ¿Qué? Puede dar a los maestros del aire de la leyenda de Angle. ¡También! ¡No, eso es masivo! ¡Hey, Rube! ¡Hey, Rube! ¡Hey, Rube! ¿Cómo que imbécil? ¿Vas a morir ahora? Mira. Bueno. Mientras vosotros hacéis esto, yo hago esto. El cumbión que me vale. Ah, ¿ya está? ¿Ya está esta zona? El perreo se está marcando. Vale, hay que... ¿Pero has visto? Creo que hay que irse. Vale, sí, hay que irse. En el... Uy, ¿cómo se llamaba? Está, está... Un momentito. ¿Está esto? Ah, no está el chiste, tío. Qué penita. Bueno, vamos a ver. Eh... Mira. Eh, 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 papá... Eh, qué pasa, Logan? Eh, yo... Hemos encontrado un poquito a los malos. Voy por ellos. A ver. ¿Viciosos? ¿Viciosos? ¿Has dicho ojos viciosos? Ah, vale, vale. No. Por eso. A los títulos. No. You can get hired. We've more likely to talk freely. To you. Viejo vicioso. Join the carnival. You have no idea how long I've been... Oh, me voy a unir al círculo. Venga. Los bailes de payasos Por favor, decirme que me puedo vestir como payaso Y decir ¿Quieres flotar? Flotamos Yo creo que te mueves diferente El mío ha bailado igual que el tuyo A ver Debería cambiar, pero bueno Mejor cambio por las razas Esta es la forzuda, seguro Vamos a unirnos Vamos a unirnos Mira, si está Pennywise Uf, esto no terminará bien ¿Qué coño es eso? Esto es un mimo Este es el Joker, no me jodas Oye, es verdad Lleva los mismos colores Es más Joker que la película de Joker, chaval Relájate Relájate Modo hater avanzado Exacto Bueno, yo me madreo al mimo Eso sonó mal Por eso le doy una palida A ver No A ver, vamos con el payaso primero A ver ¿Cómo sería ¿Cómo sería voz de payaso? Anda Parece que tenemos a una nueva estudiante para el instituto de la risa María Luisa Donde los payasos profesionales enseñamos a los payasos del lugar a ser auténticos payasos De acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Un payaso tiene dos funciones clave Hacer reír a la gente y protagonizar sus pesadillas ¿En serio? O sea, lo he leído así Comenzamos con las risas Demuestra que tienes lo que hay que tener Cuéntame tu mejor chiste Mi mejor chiste, ¿eh? Se abre el telón Salgo yo bailando Salgo yo y se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Espera, no, lo he contado mal Se abre el telón Salgo yo ligando y se cierra el telón ¿Cómo se llama la película? Ya no, imposible Simulador de acosto Pues sí A ver Un nor, un char y una asura entran en una taberna Sigue No puedo evaluar una actuación sin el remate del chiste Y el, vale, a ver Y el char le dice Vamos a ver Y el char le dice a la asura Vamos, suéltalo Podrías comerte Podrías comerte pero no es más que un injusto estereotipo cultural El mejor es el segundo El mejor es el segundo Podrías afinar un plato Pero a tu madre no ¿A quién le afines? Ya no Esa, esa Oh, damas y caballeros Qué malo Abran las ventanas Que esto apesta A chiste rancio Aún así Algunos Algunos gusta ese clase de humor Y como siempre Damos a la gente lo que quiere Aprobada Joder, Daku ¿En serio? ¿Se oyen los ronquidos de tu personaje? ¿No lo oís? Ni a escuchar, eh No tengo el audio puesto Así que No Pues joder Y gracias Como siempre decía mi tío Mortemi No hay mejor juego que el de palabras A ver, la doma Oh, la domadora A ver La domadera sería como Trabajar en el circo ambulantes No solo consiste en el juego Oye, cochistes Tontos Joder El tabaco, eh Algunos Algunos nos enfrentamos a auténticos peligros ¿Alguna vez has tratado con animales salvajes? Ven, séme como manejas esas fias Eh, ya estoy Ni siquiera sudaré Vale ¿Qué tengo que hacer? What? What? Cabrón Eso, pelead, pelead Vale ¿Estás sorprendida ya? Estoy impresionada Durante un momento pensé que las bestias te iban a domar a ti Joder hija Eso suena un poco mal, eh Pero me equivoqué Bonitos movimientos Confía en tus instintos Puedo desvelarte mucho a la gente He aprendido todo lo que es necesario para preparar El segundo Muy bien Hasta luego Vale, queda el mimo Joder, Daku Deja de dormir, tío Tienes frío Y que tengo frío Vale, el mimo sería algo así Ponle voz del Joker ¿Por qué no me veis? Pero el chiste era que estaba haciendo gestos El voz del Joker ¿Y cómo se supone que es el voz del Joker? Pon la de la última Eso es fácil El problema es que Joker Exactamente Pon el de la última Ah, vale Vale Vamos a hacer Voy a poner a la voz del mejor Joker Que ha asistido ¿Vale? En el mundo de las películas ¿Vale? El mejor Joker A ver Joder, pensaba que ibas a hacer el de Arkham Ese sí que mola Es que ¿Cómo era? ¿Cuál? ¿El de los videojuegos? Pero el de los videojuegos no es como Lo diré No es como el de Ah, el de Joder, lo diré ¿El Edgar? No El del Edgar no El de este Joder El de las películas antiguas No el primero El segundo Me he perdido ¿Tú te refieres no al de la serie? Al de la película Que va con una pistola súper larga Ese sí Joder Que es un actor súper famoso El del Jack Nicholson Jack Nicholson A mí me recuerda más a ese Jack Nicholson Es el mismo Pero bueno ¿Qué prefieras? Es que la cuestión es hacer difícil la Si quieres unirte al cerco Abulante Tendrás que derrotarme En la vieja traición De las batallas de Mimos Estoy lista Ahora se darán abrazos Ah, vale, vale, vale A ver Vale Probada Esta batalla es la base épica del siglo Es pañita Yo no puedo creer Yo la voy a cagar ¿Qué acaba de hacer? Porque no lo veo aquí No Pues no sé Es que No lo he entendido ¿Sabes? No he entendido ese gesto Limpiar cristal Limpiar cristal Sacar cera Pulir cera Correcto Y las cabras Coño, otra vez Hijo de verdad Tiene un poco de repertorio Y no tiene muchos más Más que Dar cera Pulir cera Ya está Ya está Ya Tengo palabras Exacto Eres un mimo Si, yo tengo Todo de repente Pero tú no podrás hablar Porque eres un mimo Ya Ya Que pantalones Pero si no me he puesto nada O eso de que siempre busca nuevos talentos Suena ¿A ti dices por un anécdoto? Joder Un poco tarde lo has dicho Está enfermo Bruce Wayne Pruno Díaz Pruno Díaz Aleje el insulto de mi De su canal Dios mío Vale A ver Vamos a hacer Lo que nos han dicho Que no hagamos Que se entra en el almacén Ojo Esto suena como Película de terror Tío La puerta Bueno Ahora os ayudo Eh Eh El niño El niño El niño en la camiseta roja Mierda Chicos Que me han dejado atontado Te jodes ¿Con quién crees que te juegas? Soy peligroso Ah Ahora te rindes Eh Me encanta como has entrado con él Vale Los niños Vamos Los niños también hay que matarlos ¿Verdad? No No Eh El general Bueno Los he Los he Apisotonado Un poco Voy ¿Un juguete extraño? Joder hija De verdad Deja What? What? ¿Qué es esto? Ya te digo La naranja mecánica Esto si que ha salido De los espantos Parece una zanagoria A mí una naranja A mí una naranja Paiasa Chocolata en naranja A ver Creo que me voy a echar una siesta aquí ¿Quieres ir al taller de Uzzolan o quieres infiltrarte en la reunión de los maestros de ceremonias? No tenemos tiempo para las dos cosas A ver, cuéntame más acerca de Uzzolan y su taller ¿Dónde me estaría metiendo? Uzzolan es un famoso inventor El hombre orquesta que construyó en líder de lidanza y considerando una maravilla mecánica Ya sé qué dice Es probable que su taller encontraremos cosas muy extrañas ¿Eh, cabrón? Vale, ¿dónde estás? Es que no he decidido A ver ¿Cómo querrías infiltrarme en la reunión de los maestros de ceremonias? ¿No me reconocería? No, a menos que memorice la cara de todo el mundo Es la opción más peligrosa, cierto Pero también la que tiene más posibilidades de obtener información Deja que piense Vale, a ver, gente, ¿a dónde queréis? ¿Al culto? ¿O a la casa que inventan cosas extrañas? Eh, a ver, así que soy culto ¿Al culto? Culto Ahora me infiltraré en la reunión Vale, luego sería Esta idea no puede resultar más desquiciado Así que bien, podría hablar con el inventor ¿Vale? El inventor de juguetes Igual sale Pinocho y todo He estado actuando todo el día ¿Por qué parar ahora? Vale, o sea Lo voy a decir, ¿eh? O seguimos actuando como payasos O sea, como novatos O vamos a donde el taller de los juguetes Papi, he dicho Al de la reunión Así que venga Estaba dándole No, mentira Hostia, qué guapa esta imagen Vale, seguirme, gente Vamos al culto Y recordar Ser payasos Bueno Ya estamos con el maestro Va a esconderos aquí Que nadie os ve Por Willy Wonka ¿Ahora es donde se mete el payaso? No sé, pero a mí me recuerda Al mítico Francés que engaña, tío Moriarty Moriarty, eso Me recuerda a Moriarty Perdido Ya, bueno, pero es igual Francés, inglés Los dos son de la misma No, los dos son de la misma Calaña Pero van a hacer un anime Que sé que el protagonista Será Moriarty Y ya está ¿Qué? 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 Que a mí me gusta El James Moriarty Pues la serie La de él Vale, hay un problema No sé No, me están Eso iba a decir Me están Me están comiendo la cabeza Realmente no son monstruos Son los que estaban aquí No, yo también ¡Socorro! Son monstruos Reales Están en tus países Te imaginas cosas extrañas Coño, con tu puto bicho Que se pone siempre delante ¿Por qué tienen alas Estos monstruos? ¡Hostia! Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Ah ¿Qué es la mierda? Monstruo se llama Literalmente Literalmente Ah, vale Este es Este es Logan Este es Logan No lo ataquéis No lo ataquéis Pero ¿Lo has visto? Soy yo, Logan Lo que pasa es que estamos siendo controlados Estoy siendo controlado Lo siento, señor Logan Me pone cachondo Quiero su polla monstruosa Joder Todos los putos videos No me lo explico yo No, 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 no Está reventado ya el culo Por lo tanto Exacto ¿Qué? Logan Pero Blessed Lissa I thought I was gonna have to knock you out You were attacking unarmed civilians And myself Luckily Even in your confusion You held back On some level I knew it wasn't real My mind is stronger Than his usual victim Victims Pues yo le estoy abriendo La cabeza igual Vale Va a usar Va a usar ese poder Contra toda la ciudad ¿Qué es lo que pasa? 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 Tanta pájaros No, wait If you do that He'll just hide Until we're at least expecting It would be better To catch him in the middle It's risky But I agree It doesn't know you're spot You can keep an eye out Por eso Por eso está Joker ¿No? 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 Por eso digo Vale Me da que hay que ir al circo Ah, me paso ahí media hora Hostia, qué guapo El dibujito Espectador, espectador Espectador ¡VILIENT PATRON! Esto hace daño a los oídos A mí me moló cuando lo vi por primera Habla con tu colega entre la multitud Vale Eh Eh, eh, eh Fíjate en la multitud, Kinyachiba Si algún día toman conciencia del mundo que le rodea La revolución será imparable Dime ¿Por qué me has pedido que viniera? Yo no te he pedido nada Tienes que irte, Alice Estás en peligro Todos los tamos Pero Recibí esta carta ¿Y qué ocurre? ¿El gobierno por fin se ha venido abajo? ¡Joder! ¡Pesada! No He descubierto El gobierno se ha venido No, he descubierto que el maestro de ceremonias es más vado Planea hipnotizar a la multitud y obligar a todos a cumplir sus designios Yo tenía razón Yo tenía razón Quiero decir Oh Oh, es horrible ¿Cómo le paramos los pies? Mantente cerca Piensa que el maestro de ceremonias y el gobierno son lo mismo Sí, muy seguro Mantente cerca y no mires a hipnomonilo El capitán, eh, Trakery No tardará en llegar Vale No mirar el molino Oh Mirar molino Perfecto Ahí viene Es bonito el efecto de las partículas cayendo Sí, eso es verdad Cuño, algo ha pasado ¿Eh? ¿Has cambiado la ropa de repente? Porque me la han dado Nueva Bueno, me ha cambiado Tú eres feo Tú eres feo de posseguida Oh, van a desplomar a la favorita de cero La reina Mejor que lo hagan es que yo soy el rey El rey de la nada vas a ser El rey de toda tu puta vida ¿Cómo le controlen? Estamos jodidos Me gusta como lo ve este tío Quieres ser su alumno Para luego destronarlo No, no Quiero que sea mi vasallo Me pido la cabeza del maestro de ceremonia No, ese es mío Si te pides lo mejor Eso sortea Claro Ese es mío La que darás en mis criaturas Dejan algo No le hacemos nada Ahora lógicamente no ¿Qué? Como el poder de la amistad Vale, ahora Poder de la amistad ni huevos El poder de dar hostias como panes Mátalo, mátalo Lo digo porque son amistosos Son invencibles Que le den a la poder de la amistad El poder del amor Y del folleteo Extremo Yo declaro muerte a este cabrón Estamos llevando la santa paliza, ¿no? Estamos apaleando entre todos Hombre, a ver Tenemos experiencia, hijo Experiencia en apalearse Que casi consigue Lo he conseguido casi muriendo La rey de la madre está enferma Por ahora Creo que es difícil de creer Pensaba que sería un polo más difícil En plan que nos rayaría Y pensáramos que es un picho cuidante ¿Quién habría beneficio de lo más si hubiera sucedido? La reina no tiene heirs Si la reina no tiene Si la reina no tiene La ministra 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 Vale, o sea que La reina no tiene Eh, cero La reina no tiene Herederos No entiendo su idioma Creo que está encendiendo y apagando la luz Podría ser A ver, el problema es que Me he quedado con ganas de pegarle un poco a alguien Ahora mismo estoy un poco lleno Que es lo jodido Lleno de qué exactamente De objetos ¡Suscríbete al canal!